Bueno José, agarrate, ahí vamos, despacito, no tengas miedo Vamos José, vamos José, tranquilita José, la llaguita ya está mejor Si vamos a paseo, en un ato viejo, ay, 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 está agarrando vuelo, está agarrando pista Muy bien José, vamos José, tranquilita José, la llaga va bien Ahí está, mirá que viene el piloto, José, cómo la tiene clara Ahí vamos, 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 qué grande es Eiza, qué lindo, qué lindo es Eiza Ahí estamos José, mirá, ay, ya levantó, ay, ya está la prueba Ahí vamos, 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 ahí vamos José, ahora vamos la luz de arriba José, dale, dale, qué grande José, ya está en vuelo José Sí, y Meli te está esperando, mirá qué lindo que es Argentina Qué lindo, ahora vamos a pasar la Riccieri, si no me equivoco es esa Ahí vamos a sacar la cabecita para ver un poquito más, uy, qué grande José Vamos José, ya estamos, ya estamos, a ver cuánto queda 9 horitas 48 minutos José El piloto un fenómeno, qué lindo José se ve, mirá qué lindo que es Argentina Cómo la extraño Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ya estamos arriba José, lo mejor Bueno, te deseamos lo mejor, que tengas un buen viaje Te estamos esperando Y esto es en verdad un viaje real De alguien que viajó de Buenos Aires, a la misma hora que vas a salir vos Hacia el JF Kennedy de Nueva York Espero José, que la pases bien Que te diviertas, te vas a hacer sentir bien Te queremos mucho Y Meli te está esperando Bueno, ahora seguimos un poquito acompañándote, mirando un poquito José, ok Besito Te esperamos, mami Ya estamos listos para tu llegada Estamos muy contentos Y bueno, ya queremos que estés acá Melani también Quiere que estar, quiere estar con Tata Así que bueno, mami Disfruta del viaje, relajate Tranqui Y ya pensar nada más que es Solamente estar ahí sentadita Y ya es Durita, seguro que estás durita Cuando llegas acá estamos nosotros Así que no te preocupes por nada Bueno José, prepárate para el vinito De unos 15 más o menos Te va a alcanzar unos vinitos Así va disfrutando José Para que degustes Para que degustes Espero también que estés acompañada con la señora Que te sientas bien Y bueno, esperemos que tengas un... Descansa la lengüita igual, eh Si no, no vas a poder usar tanto acá José, te esperamos Ay, ya lleno, ya lleno el viernes De paso, seguimos mirando Así que... Bueno José Acá esperando Nos vamos a ir tempranito para el aeropuerto Esperándote Así que vamos a estar... Que pase rápido la semanita Esperemos Queremos a Tata Bueno José Esperemos que sigas bien Que te sigas recuperando De la llaguita Y ya sabemos que vas a estar mejor Y bueno Te estamos esperando por acá Fuerza, ok mami Bueno, tranquila, eh Un besito José Fuerza mami, te queremos Y te esperamos Te esperamos Muah, muah Chau José Chau Chau Buen viaje, buen viaje Chau 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 Chau